muy buenas amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a world of warships bueno amigos ha llegado fin de año y como les prometí a algunos no lo dije en ningún vídeo pero me había guardado en mi barco de contenedores 31 contenedores del mes de diciembre para abrirlos justo hoy 31 de diciembre así que feliz año nuevo para todos ustedes happy new year para todos para todo el mundo bueno desde mi barco insignia mi nave insignia el uss missouri vamos a abrir los 31 contenedores del mes de diciembre vamos a abrir de a uno vamos a ver qué pasa empezamos primer contenedor a ver qué dice a ver qué dice tengo 50 mil de créditos tres banderas julio charly y tipo 1 pinturita muy bien vamos con el próximo número de 30 y 35 camuflajes alma oceánica como todos los demás sigamos oh qué es esto 500 de experiencia libre 5 julio charly 5 indians x ray no recuerdo cuántos super contenedores tengo creo que 3 este de navidad también tenemos 5 victor lima que son muy buenas zulu hotel y camuflaje tipo 2 sigamos con la próxima tenemos otra de navidad cierra mike humo ah humo generador 2 bien y julio charly vamos con otra la número 26 si no mal recuerdo otra de navidad 50 mil de créditos 500 de experiencia libre 3 tipo 1 sigamos la número 25 la de navidad oh qué es esto a todo reparación bueno consumibles equipo de control de daños 2 o sea que es premium eh... fuego defensivo también premium y avistamiento premium vamos con el número 24 número 24 de navidad oh 50 mil más india bravo territi territi territri y papapapa bien contenedor número 23 3 me matan los de aleatorias son terrible julio charly bueno número 22 estos de prueba a tu suerte son una porquería jajaja november hechos tc7 bien contenedor número 20 número 21 perdón de navidad también más plata más plata cien mil de plata india bravo territi vamos con el número 20 otro de navidad más consumibles bueno me mata que te dan avión de avistamiento bueno parece que no soy muy consumidor che yo tenía qué pasó eeeh tres mil de experiencia libre bien vamos con el contenedor número 18 más banderitas vamos con el número 17 super contenedor posca posca no te lo puedo creer 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 Otro de Santa 50 3 Zulu Bueno Y más pinturita para los Derik Vamos con otro de Santa Más experiencia libre Zulu Impulso de motor para mis Dedes Y ya les voy a comentar algo Sobre los Dedes Vamos con uno de suerte Mirad, los de suerte No puede ser November Foxtrot Vamos con el número 13 creo Muy bien Yuli Whiskey Wanoe Yuli Charlie 500 Vamos con el número 12 Número 12 Tenemos Más consumibles Ah, esto está bueno Porque tengo casi todos premium En mi barco de insignia Y en un Y en los Derrama por ejemplo New York Experiencia libre Sigamos Contenedor número 11 Otro de Santa Mirad, hasta ahora Uno solo Un solo super contenedor De 31 No te lo puedo creer Más consumibles Y banderitas Yuli Yankee Y Bisuchu Bisuchu Bien Número 10 Otro de Santa Es que dejé que los recogiera solo el juego Así que bueno Bueno Número 9 Número 9 De suerte De suerte Más banderas La rep Que te Bueno Está buena Esta el Papa Papa Porque son 300 De experiencia Así que Otro de Santa Y estábamos en Navidad Mirad, tengo 1000 de experiencia libre 500 De plata Eso está bueno Contenedor número 7 Se van terminando los contenedores Y no sale Ningún contenedor Super contenedor Bueno Sigamos Número 6 Otro de Santa Más plata Más consumibles Impulso de motor Bueno El número 5 Número 5 Más plata Más pintura Más impulso Contenedor número 4 Contenedor número 4 No te lo puedo creer Voy a tener experiencia Para el capitán A lo loco Bueno Por lo visto No tenía más Que un solo Super contenedor Me mata el avión De habitamiento No puede ser Vamos con el número 2 Otro de Santa Más consumibles Y vamos con el último Del día Primero de Diciembre Ah bien Esto me sirve para Mi Iowa No Mi Missouri Bien Bueno ¿Qué tala? Bueno Ahí están Los 31 contenedores De los 31 días Del mes De Diciembre O sea Junte 31 Y dije Bueno Voy a abrir Uno por día Del mes De Diciembre Por supuesto Que son 3 contenedores Por día ¿No es cierto? Ustedes ya saben Cómo funciona esto Bueno Les iba a mostrar Les voy a mostrar Algo que Bueno Ya muchos saben De mis compañeros De clan Y algunos De algún que otro amigo Saben que A nosotros Nos dieron Toda la rama De destructores Alemanes Desbloqueada O sea La tenemos Abierta Del 2 Al 10 Como podrán ver Con el Z52 Hicimos una sola partida Con el Z23 Hicimos una sola partida Con este El más Una sola partida También Con el T22 Otra Una sola partida El B170 Una sola partida El G101 Que tiene una historia Muy buena Porque es un barco Que está en nuestra armada En nuestra marina También hicimos una Y con el B25 También hicimos una De poquísima experiencia Bien Voy a estar subiendo Ya hice Un par de recopilatorios Desde el 2 Al 7 Creo No me recuerdo Bien La cantidad Que hice Si Desde el B25 Al más Hice Unas partidas Recopilatorias Y las voy a subir En un video Y después Vamos a ir viendo Los detalles De cada barco En otro video Por supuesto Y en otro video Voy a hacer Un recopilatorio Desde el Z23 Al Z52 De Tier 10 Muy buenos barcos Muy buenos Ya lo voy a decir En el video Pero A partir del MASS Hasta el Z52 Son Digamos que se pone Interesante El tipo de juego O sea El tipo de juego En maniobrabilidad Y todo lo demás Del GAE De este Hasta Al B25 Que es el Tier 2 Son muy lentos Son destructores Lentos Y ya van a ver Por qué En el próximo video Así que Bueno Estén Estén atentos A mi canal Que pronto Vamos a salir Con estos barquitos Y vamos a hacer El análisis De los Barcos Destructores Alemanes Bueno amigos Nada más que decir Los saludo Desde acá Mendoza Argentina En el puerto De Hawái Desde mi nave insignia El USS Missouri Que tengan un buen año Un buen comienzo de año Y un buen final de año También Y bueno Nos veremos el año que viene Con mucho más contenido Y espero que sigan Ayudándome Y apoyándome Como lo han hecho Hasta ahora Prometo que el año que viene Va a venir Llenos de regalos Para todos ustedes Y Bueno Con muchísimas novedades Por parte de la empresa Así que Estén Atentos A mi canal Y a toda la info En el foro Cuando la podamos dar Chicos Gracias Terminen bien el año No tomen mucho Portense mal Y nos vemos El año que viene Chau chau Y nos vemos Chau chau Y nos vemos Chau has